El que se ha asado con la arma para defender su territorio, lo mataron, a él y a todos los Ijiquas, a todos los Caciques. Y dicen que cuando iban a la batalla, nació este canto. Hoy los miscas decimos, sin armas, sin guerra. Sin violencia, pero con la misma fortaleza de los guerreros monstros. Nuestras armas hoy en día son el asadón para sembrar comida. El martillo, el hacha, el machete para construir casas. Ya no somos guerreros. Somos sembradores. Somos sembradores de una nueva humanidad. Somos sembradores de una nueva humanidad. Nuestras armas son el canto. Nuestra arma ahora solo luy es nuestro canto. Higna, 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 he, ichawaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!